Me trajo problemas, a través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de él Él me cambió por unas monedas Hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de tu vida Recordar tus besos solo me lastiman A través del vaso yo los sigo viendo Porque como loca los sigo queriendo Lo sigo queriendo Nunca bien te sigo escribiendo ¡Me 생각이! ¡Muchas gracias!